Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar de explicar cuáles son los principales errores que se esconden detrás de la teoría del valor trabajo del marxismo, así como también cuáles son los errores que están implícitos en la teoría de la explotación también del marxismo. Para ello empezaremos exponiendo lo más y dignamente posible cuál es la tesis de Marx, tanto con respecto a la teoría del valor trabajo como con respecto a la teoría de la explotación, para posteriormente ya poder proceder a exponer cuáles son las principales fallas de este argumento. Entonces, empecemos simplemente describiendo cuál es la teoría de la mercancía para Marx. Las mercancías, según Marx, son objetos externos que satisfacen alguna necesidad humana distinta de la de su propietario, y precisamente por eso tienen valor social. Es decir, las mercancías son productos que no satisfacen las necesidades de su propietario, sino las necesidades de otras personas, y precisamente por eso son objetos dirigidos al intercambio, porque son objetos que serán utilizados por otras personas para satisfacer sus necesidades. Aquí ya encontramos un primer matiz importante para olvidarnos de todas aquellas críticas excesivamente simplistas que se dirigen contra la teoría del valor trabajo en demasiadas ocasiones, diciendo que es evidente que la teoría del valor trabajo se equivoca porque es evidente que el valor de las mercancías, la utilidad de las mercancías, no depende del trabajo que lleven incorporado. Marx nunca dijo tal cosa porque él mismo definía a mercancía como un objeto que tuviese valor de uso para otras personas, que tuviese utilidad para otras personas. Por tanto, Marx era muy consciente de que algo que no tuviese utilidad no podía ser considerado una mercancía. Y también era consciente de que esa utilidad de las mercancías era independiente de la cantidad de trabajo que tenían incorporado. Por tanto, una cosa es el valor de uso, que es la utilidad de las mercancías, y otra, sobre la que reflexiona verdaderamente Marx, es el valor de cambio. El valor de cambio de aquellas mercancías que sean reproducibles a través del trabajo. Es decir, lo que analiza el marxismo y lo que sostiene la teoría del valor trabajo es que la ratio por la que se intercambia una mercancía por otra depende del trabajo que cada mercancía lleva incorporado. Por ejemplo, si una tonelada de trigo se intercambia por doscientas docenas de huevos, dice Marx, porque en ese intercambio, en esa igualdad entre una tonelada de trigo y doscientas docenas de huevos, hay algo en común entre ambas, en ambas mercancías. ¿Y qué es ese elemento que tienen en común ambas mercancías? Pues que las dos son frutos, son productos del trabajo humano. Y por tanto, el valor de cambio, el precio, si quisiéramos buscar un término cercano, aunque no es exactamente igual al valor de cambio, pero es sí bastante cercano, el precio de una mercancía dependerá del trabajo que lleve incorporado. Quiero aclarar y quiero insistir en que precio no es lo mismo que valor de cambio, dado que en el libro tercero, en el volumen tercero del Capital, Marx explica cómo pasar de los valores a los precios. Y no tienen por qué coincidir, como luego tendremos ocasión de comentar. Pero, en definitiva, el objeto de estudio es el valor al que se intercambian las mercancías, no la utilidad que nos proporciona cada mercancía. Y el valor trabajo explica el valor al que se intercambian las mercancías. Por tanto, el valor de cambio, el valor de intercambio de una mercancía depende del trabajo que lleve incorporado. Pero, como valor se intercambia por valor, es decir, una mercancía con un determinado valor de cambio se intercambia por otra mercancía que tiene exactamente ese mismo valor de cambio, lo verdaderamente relevante es no el trabajo, en términos muy generales, que lleve incorporada cada mercancía, sino el trabajo en términos homogéneos. Es decir, las mercancías que son producidas por personas vagas o personas con escasas habilidades, no son más valiosas que el resto. Por el hecho de que una persona dedique mucho tiempo a producir algo, no está generando más valor de cambio. El valor, por tanto, el valor de cambio de una mercancía no depende simple y llanamente del tiempo de trabajo que hayamos dedicado a fabricar, a crear esa mercancía. Depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa mercancía. Es decir, del tiempo de trabajo que se necesita para producirla bajo condiciones normales de producción y con un grado medio de habilidad e intensidad laboral. Es por este motivo que una persona vaga, que dedique mucho tiempo a producir una mercancía, no genera más valor de cambio, porque lo relevante no es el tiempo que tarde esa persona en concreto, sino el tiempo que, en términos medios, bajo las condiciones medias de producción actuales y con un esfuerzo también medio, se tardaría en fabricar, en crear esa mercancía. Si dedicamos más tiempo que el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla, no generamos más valor de cambio, simplemente estamos dilapidando nuestro tiempo. Por tanto, en realidad, lo que dice la teoría del valor trabajo es que aquellas mercancías cuyo tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas sea el mismo, poseerán el mismo valor de cambio y, por tanto, se intercambiarán de manera, sean iguales en los intercambios. Volviendo al ejemplo anterior, si una tonelada de trigo es igual a 200 docenas de huevos, es porque el tiempo de trabajo socialmente necesario, bajo condiciones normales de producción y con un grado medio de habilidad e intensidad laboral, es el mismo en ambos casos. Por tanto, y por resumir, una cosa puede poseer valor de uso, pero no valor de cambio, por no ser fruto del trabajo humano. Es decir, hay cosas que son útiles, pero que no son cosas que produce el ser humano. El aire, el suelo, las buenas vistas, todo eso es útil para el ser humano, pero no es fruto del trabajo humano, no es reproducible a través del trabajo humano y, por tanto, no será una mercancía. Será un objeto útil, pero no será una mercancía creada por el ser humano para venderla, para enajenarla en el mercado. Y ese tipo de mercancías no serán objeto de estudio por la teoría del valor trabajo. Y, a su vez, una cosa puede poseer valor de uso, puede ser fruto del trabajo humano, pero puede carecer de valor de cambio. Por ejemplo, un bocadillo que elaboro para mí mismo, pero no para los demás. La mercancía no sólo es útil y no sólo es fruto del trabajo humano. A su vez, se dirige a satisfacción. Seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.